Por medio de diferentes plataformas digitales, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a los habitantes a presentar sus solicitudes de información ante la institución sin necesidad de salir de sus casas. En el caso de la región Brunca, las instalaciones se ubican en plena ciudad de San Isidro del General, sin embargo, motivan a la población que realice los trámites por medio de diferentes vías. Pueden llamar al número telefónico 2770-6454, escribir a los correos electrónicos regionalbrunca-dhr.go.cr y defensoría-dhr.go.cr. También pueden comunicarse por medio de la línea gratuita 800-258-7474 o ingresar a www.dhr.go.cr. Igualmente, pueden descargar la aplicación Defensoría CR para cualquier trámite. Recuerde que los servicios de la Defensoría de los Habitantes son gratuitos.